muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la ex vicepresidenta de la república y aspirante a la presidenta del partido de la liberación dominicana pld margarita sedeño en un encuentro con dirigentes expresó el país necesita que volvamos a encabezar las fuerzas progresistas de la sociedad que la república dominicana tome un rumbo diferente el rumbo del progreso el desarrollo individual y colectivo de toda la sociedad con ustedes vamos a acabar con la desesperanza la ansiedad y los rumores que ha hoy ocupan el palacio no saben gobernar nosotros si sabemos crear crecimiento desarrollo y progreso lo hemos demostrado aseguró sedeño gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias gracias